Estoy muy contento de tenerlos aquí, no como a otros dibujos, sino porque son especiales. Son los únicos que me pagan una hamburguesa de vez en cuando. Bueno, en realidad, ¡muy de vez en cuando! Es como dice el dicho, si tienes amigos, tienes que conservarlos, no importa lo que cuesten. Espere, ¿qué dicho es ese? Ese no es un dicho bueno, es como dice el otro dicho. El dicho que no es dicho, es dicho tonto, y nunca es dicho. No, 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 no. ¡Apúrate! ¡Ya llegaron los jugadores! ¡Empieza el segundo tiempo! ¡Ey!